¡Largaron la segunda carrera! Último el 4, Don Pelonchas, trata de hacer la delantera por dentro del competidor, número 6, muy corajudo, a estirar 3 cuartos de cuerpo, lo sigue Carolus primero, 2 cuerpos y cuarto por fuera, distintivo, dos cuerpos abiertos, Rey manda 3 cuartos de cuerpo adentro, corre el competidor, Tematic a 3 cuerpos y medio, viene corriendo el competidor Don Pelonchas a 2 cuerpos, cierra marcha, número 1, golazo los últimos, 750 adelante, muy corajudo la cabeza de ventaja, lo sigue por fuera, Carolus primero, a 6 cuerpos abiertos, viene corriendo el competidor, Rey manda 2 cuerpos adentro, distintivo, dos cuerpos por fuera, Tematic, dos cuerpos, Don Pelonchas, dos cuerpos, cierra marcha, el competidor, golazo los últimos, 520, vienen peleando abiertos, Carolus primero por dentro, muy corajudo, a 3 cuerpos abiertos, arriba Rey manda 3 cuerpos y medio, Tematic, medio cuerpo por dentro, viene corriendo el competidor, distintivo, Plic los de la segunda, ya están en la recta final, 300 para el disco, adentro muy corajudo, la cabeza lo sigue, Carolus primero, desde el fondo corre Rey manda, cuarto por fuera, Tematic en los últimos, 150, centro de la cancha, para Rey manda 2 cuerpos de ventaja, lo sigue Tematic, abierto, vuela, golazo los últimos, 70 metros adelante, Rey manda 2 cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera, Tematic, 20 metros para el disco, 5, Rey manda ganar segunda, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!